Hola, ¿qué tal? El 11 de febrero de 1858, una niña francesa de 14 años, Bernadette Soubirón, sin formación y de familia muy humilde, vive una experiencia mística en la gruta de Masabiel cuando caminaba junto a su hermana y una amiga a recoger leña. Según su relato, vio aparecer una joven que le sonreía y le hacía señales para que se acercase. Sintió miedo, pero vio que esa mujer sonreía. Aquella señora se apareció a Bernadette hasta en 18 ocasiones. En una de ellas se presentaría como la Inmaculada Concepción, coincidiendo con el nombre del dogma aprobado tres años antes por la Iglesia. Hechos milagrosos, curaciones y mensajes en torno a la penitencia, la conversión y la esperanza frente al sufrimiento o la enfermedad que se sucedieron en torno a la gruta y las apariciones. La Iglesia Católica, después de investigar la salud mental de la joven, la solidez de las curaciones y el impacto espiritual, aprobaría unos años más tarde la veracidad de aquellas apariciones, recomendando la participación en peregrinaciones hacia la gruta. Hoy en día el Santuario de Lourdes y los mensajes de las apariciones constituyen un importante foco de fe que atrae a millones de personas cada año, también con una importante presencia desde la región de Murcia. Hoy tendremos muy presentes estos mensajes, que no añaden nada nuevo al Evangelio, pero que ayudan a muchas personas a vivirlo. Comenzamos. 24 horas para el Señor, una iniciativa que anima a fieles y sacerdotes a celebrar el Sacramento de la Reconciliación en un entorno de adoración. La Virgen Peregrina de Lourdes visita la Universidad Católica en el marco del año jubilar de la Hospitalidad de Lourdes. Misa jubilar, mesas redondas y celebraciones con la participación del padre Horacio Brito, actual conciliario, de la Hospitalidad Notre Dame, que hoy comparte con nosotros algunas reflexiones sobre Lourdes. A falta de algo más de una semana para el lunes santo, recordamos la celebración que tuvo lugar en Cartagena del tradicional miserere Marrajo, en la iglesia castrense de Santo Domingo. Advertí al Papa Francisco en su mensaje de cuaresma sobre la fuerza que tiene el mal para enfriar el corazón frente al deseo de hacer el bien o practicar la caridad. El camino de la cuaresma, entre otras cosas, nos ofrece nuevas oportunidades para empezar a amar de nuevo. En ese camino se recuerda la necesidad de la confesión con iniciativas como 24 horas para el Señor y otras que tienen el punto de mira en el Sacramento de la Reconciliación. En el campus de los Jerónimos, dentro del tiempo de cuaresma, se ofrece a estudiantes y personal de la universidad la posibilidad de acercarse a confesar, una ocasión especial para reflexionar, pedir perdón y recibir la absolución. Era la fiesta de la misericordia, presentada como una jornada del abrazo, la ternura y la conversión. En el patio interior del claustro del monasterio, los sacerdotes de la universidad ofrecían de modo continuo a los miembros de la comunidad educativa, la posibilidad de acercarse a recibir el Sacramento de la Reconciliación. Y en la Catedral de Murcia, a las 5 de la tarde del pasado viernes, comenzaba la jornada 24 horas para el Señor. Una acción promovida por el Papa Francisco, a la que se unían las diócesis de todo el mundo. Tiempo de silencio, oración, examen de conciencia, con el fin de prepararse para la confesión. Diferentes sacerdotes, repartidos por los confesionarios, se ofrecían para acoger a los fieles que iban acercándose a celebrar este sacramento. Además de la Catedral, otros templos y parroquias de las distintas zonas pastolales ofrecieron esta experiencia a los fieles durante un día completo. Respondían así a la petición del Papa de que una o más iglesias en cada diócesis permanecieran abiertas 24 horas para adorar al Señor y poder participar en la confesión. Y en la Basílica de San Pedro de Roma, el Papa Francisco, a la misma hora, presidía la celebración penitencial que tenía lugar en el marco de la jornada 24 horas para el Señor. Como un penitente más, Francisco se acercó a uno de los confesionarios para participar de rodillas en el Sacramento de la Reconciliación. Previamente había insistido a una representación de confesores para hacer todo lo posible de cara a facilitar este sacramento, proponiéndoles a esos confesores que tengan iniciativas para organizar horarios y medios para atender realmente a quienes buscan acercarse a la confesión. En la celebración, durante la homilía, reflexionó sobre el carácter destructivo del pecado. Sabemos que la condición de pecado ha como consecuencia la lontananza de Dios e, en realidad, el pecado es una modalidad con la cual nos despedimos de Él. Pero esto no significa que Él se despedimos de nosotros. Como es difícil dejarse amarse davvero. Vorremos siempre que algo de nosotros no fuese legado a la reconocencia, mientras en realidad somos debitorios de todo, porque Dios es el primo y nos salva totalmente con amor. La salvación del hombre de la cual la Virgen es corredentora. Hace unos días, la imagen de la Virgen peregrina de Lourdes llegaba a la UCAM, una visita que forma parte de la celebración del año jubilar hospitalario que la diócesis de Cartagena celebra durante todo este 2018. En procesión, portada a hombros por representantes de la comunidad educativa de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, con su presidente a la cabeza, ha llegado a la UCAM la imagen de la Virgen de Lourdes. Procedente de Alguazas, la talla era recibida por numerosos alumnos, docentes y trabajadores de la Universidad. Todos se han sumado a la Eucaristía que ha acogido el Templo del Monasterio de los Jerónimos con motivo de esta visita tan especial. Un regalo de Dios para nosotros, que la Virgen de Lourdes nos visite con el deseo de que en la Universidad verdaderamente se produzcan milagros. Milagro de conversión, milagro de sanación. Hay tanta gente enferma. Salud de alma y cuerpo, con una invitación especial a la conversión de vida, parte esencial del mensaje de las apariciones de la Virgen María en Lourdes, como narra la película Bernadette, dirigida por Jean de la Noix, que se proyectaba en el Salón de Actos. La cinta relata la experiencia de esta chica francesa que fue testigo de las apariciones marianas en Lourdes durante 1858. Distintas mesas redondas sirvieron para exponer la historia y evolución de la hospitalidad de Lourdes, que desde sus orígenes ha venido organizando peregrinaciones con enfermos al santuario desde distintas partes del mundo. La peregrinación es un encuentro contigo mismo y con el Señor a través del sufrimiento. Es un servicio a los más necesitados y al mismo tiempo te das cuenta de que realmente tú también eres necesitado, tú también te das cuenta de tus carencias y realmente el que va a ayudar viene reconfortado por esa ayuda porque realmente el que se ha ayudado es el mismo. Una gran experiencia personal que cada año viven cerca de 2.000 murcianos, en la que participan voluntarios y profesionales encargados de velar por la salud de los enfermos. Mi vivencia en Lourdes es... Los días que paso en Lourdes son de mucha tensión y trabajo. Porque es mucha responsabilidad, son muchos enfermos. Entonces los sanitarios pues estamos en todos los actos, en todos los... Pero aún así merece la pena el ver esa alegría con la que los enfermos están deseando todo el año, pues esperando estos días para poder ir, pues merece la pena todo el esfuerzo que podamos hacer los demás. Como centro de las jornadas, la Eucaristía jubilar, donde era posible ganar las indulgencias plenarias, una oportunidad incomparable para avanzar en la conversión. Significa que de pronto nuestra vida queda como nueva, como nacida para Dios en ese instante, como el día del bautismo. Ni siquiera nuestros pecados, que se perdonan en cada sacramento de la reconciliación que vivimos, pero quedan unas consecuencias en nosotros. A veces nosotros lo hemos hecho en juego con niños, es como coger un corcho de estos blancos, meterle clavos, están hiriendo al corcho y lo han dañado. Cuando sacamos los clavos, le hemos quitado el dolor al corcho, pero quedan los agujeros. Es decir, el pecado ha sido perdonado en el sacramento, pero hay unas consecuencias en nosotros, el corcho no está como antes. Sería volver a tener ese corcho de nuevo, o sea, nuestra vida empieza a nacer de nuevo. El último día por la tarde llegó otro momento especial. La procesión de antorchas por el entorno del monasterio reunía a cientos de vecinos y miembros de la Universidad Católica para rezar el rosario llevando la luz de las velas. Un signo entrañable de comunión entre ciencia y fe, sabiduría y piedad, para despedir a la imagen de Lourdes que ha acompañado durante unos días a la comunidad educativa de la UCAM. Un acontecimiento para los alumnos, para el profesorado, para el personal de Administración y Servicios y para muchos vecinos del entorno de los Jerónimos, de Guadalupe, de La Ñola, de Jabalí, que han estado aquí de Espinardo visitando a la Virgen de Lourdes. Esto ha sido un regalo inmenso y estoy seguro que su presencia entre nosotros dará un muchísimo fruto en la Universidad. Yo le he pedido que ayude a todos los miembros de la Universidad, a todos los que trabajan en los colegios. La Universidad está bajo el amparo de la Virgen María, en este caso de la Virgen de Lourdes, pidiéndole que cura a todos los enfermos de nuestra familia, de la comunidad, de la Universidad, conocidos de los colegios, que tenemos varios colegios católicos, y también que bendiga la Virgen de Lourdes a todos los deportistas de la Universidad y a vosotros, a todos los que estáis en Popular Televisión, que es un regalo del cielo, porque Popular Televisión es un instrumento de evangelización muy importante para la Iglesia, la labor que hace es tan importante, no está pagada, pero que la Virgen de Lourdes también, a todos los miembros de Popular Televisión, nos acompañe y os bendiga. ¡Viva! ¡Viva la Reina de la Paz! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva la Inmaculada Concepción! ¡Viva! Deseos del presidente de la Universidad Católica, San Antonio de Murcia, a los cuales nos unimos desde esta casa y que servían para poner punto y final a una visita histórica que dejara una huella profunda en la memoria de la comunidad universitaria. Las jornadas en torno a la visita de la imagen de Lourdes contaron con un importante invitado, el padre Horacio Brito, quien fue rector del santuario durante muchos años y es actualmente conciliario de la Hospitalidad Notre-Dame de Lourdes. Durante su participación habló a los presentes sobre el sentido de las apariciones y la experiencia de Bernadette. También estuvo con nosotros para contestarnos a algunas preguntas sobre Lourdes y la alegría que allí viven tantos peregrinos. La gracia en un santuario siempre precede al peregrino que va al santuario. Nadie va a un santuario para ver qué va a pasar, sino que va al santuario porque sabe que en ese santuario hay una gracia. Ahora bien, algunos dirán Lourdes son los enfermos. Si es un hospitalario dirá eso. Pero supongamos que es alguien que vive en América Latina. Le preguntan qué es Lourdes, dirá Lourdes es la Virgen María. Pero si son jóvenes que fueron a Lourdes y estuvieron en la ciudad de los jóvenes cuatro o cinco días, dirán Lourdes son los jóvenes. Pero si es un peregrino que pasó algunas horas en Lourdes justo en el momento, sea de la procesión eucarística, sea de la procesión de antorchas, dirá Lourdes son las procesiones. Y si es alguno que vio que en Lourdes se rezaba muchísimo, dirá Lourdes es la oración. ¿Y quién va a negar que Lourdes no sea Bernardita? Yo diría que Lourdes es todo eso y al mismo tiempo no es eso. Lourdes es una gracia y no cualquier gracia. La gracia primera del Evangelio. Convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Cuando Bernardita ve en esa gruta de Lourdes que se llama Mazabiel, ve a esa niña tan hermosa que es la madre de Dios, ella no está contemplando a una diosa, está contemplando a un ser humano trabajado por Dios, recreado por Dios y que pertenece totalmente a Dios. Y porque contempla de alguna manera su propia humanidad, por eso es que ella va a emprender un proceso de conversión en su vida. Es el sentido profundo, diríamos así, de la experiencia de Bernardita. Convertíos porque el reino de Dios está cerca. De alguna manera cuando Bernardita ve a la Virgen está contemplando la promesa de Dios para todos nosotros los hombres. Y por eso comienza esa etapa de cambio en su vida. Porque nadie tiene ganas de convertirse en este mundo si es que no le mostraron otra cosa. Y Jesús, con su resurrección, nos muestra otra realidad. Ninguna. Yo no le recomiendo ninguna preparación. Quizás si tuviera que darle un consejo, sería que abra un poco el corazón. Solamente eso. Y le cuento la experiencia en general de todos nosotros. ¿Cuál es la experiencia? Fíjese, cuando Bernardita ya está en la gruta y está contemplando a la Virgen. Pero al mismo tiempo la Virgen está contemplando a su hijo Jesús. Y Jesús, lo sabemos por los evangelios, contempla a su padre. Pero hay que hacer el camino a la inversa. El padre contempla a su hijo Jesús, Jesús contempla a la Virgen, la Virgen contempla a Bernardita. Dicho de otra manera, cuando Bernardita está en la gruta, ella está en comunión con Dios. Pero al mismo tiempo, lo sabemos por las apariciones, que durante ese tiempo, Bernardita realizó numerosísimos gestos de caridad. Es decir, esta niña, que es la vidente, está en comunión con Dios y está en comunión con sus hermanos. Ahora bien, cuando el peregrino que va a Lourdes, sin ninguna preparación, ¿cuál es su experiencia? Su experiencia es esta. En primer lugar, verá una multitud de personas, de toda lengua, de todas razas, de todas las edades, que está en comunión con Dios. Porque en Lourdes se reza en todos los lugares, no solamente en la gruta, en las misas, en la esplanada, en el viacrucis, en las grandes celebraciones. Es decir, ve esa multitud que está en comunión con Dios. Pero al mismo tiempo, ¿qué aprecia ese peregrino? Ve que esta misma multitud que está en comunión con Dios, está también en comunión con sus hermanos. Porque en el santuario se ven miles de gestos de caridad, sobre todo hacia las personas enfermas. Entonces, cuando esta persona deja Lourdes, dice, es que esto yo lo podía realizar en mi vida. Estar un poco más en comunión con Dios y con mis hermanos por la virtud de la caridad. Esa es la experiencia. ¿Qué preparación se necesita para eso? Ninguna. Solamente abrir un poco el corazón, mirar un poquito más, reflexionar y rezar un poquito. y después Dios hace su trabajo en el corazón de cada uno de nosotros. Pero lo más importante, y yo diría que es como la cumbre de una peregrinación, es la conversión del corazón. ¿Por qué el enfermo tiene esa alegría? Porque el enfermo descubre una persona, así llamada el hospitalario, que son estos voluntarios que están acompañando a los enfermos, un hospitalario que el enfermo no conoce, que durante tres o cuatro días en el tiempo de la peregrinación, esta persona se entrega de cuerpo y alma totalmente al enfermo sin pedirle absolutamente nada a cambio. Y eso provoca en el enfermo, diríamos así también, lo interpela de alguna manera y provoca una apertura y el enfermo se va a entregar al hospitalario. Entonces, ¿qué es lo que el hospitalario ve en el enfermo? Él ve la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos dice que cada vez que lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Pero al mismo tiempo, el enfermo ve en el hospitalario, en aquel que lo sirve, ve también a Jesús, porque Jesús era aquel que estaba cerca de los pecadores y de los enfermos. Es decir, que el punto de unión entre el hospitalario y la persona enferma es el encuentro en la persona de Jesús. Cuando uno encontró a Jesús, lo único que queda, el fruto de ese encuentro, es siempre la alegría. Pero, ¿en quién vio el enfermo a la persona de Jesús en el hospitalario que lo servía? ¿Y en quién vio el hospitalario a la persona de Jesús en el enfermo a quien sirve? Ese es todo el secreto de la alegría, el don y la vivencia de la caridad profunda entre dos personas. Por eso algunas veces se dice Lourdes es un lugar de los enfermos, no solamente de los enfermos, es del binomio enfermo-hospitalario-hospitalaria. Por ahí el Espíritu Santo sopla y nos hace conocer realmente lo que es el amor y esto evidentemente el fruto del amor es siempre la alegría. Esto es lo que provoca la sonrisa. Durante el tiempo de cuaresma son muchas las propuestas para reflexionar sobre nuestra vida, rectificar y acercarnos sin miedo a Dios. Escuchamos a don José Manuel Lorca Planes, obispo de la diócesis. Muchos saludos amigos. Ya estamos en el quinto domingo del tiempo de cuaresma y conforme van pasando los días nos vamos acercando más al misterio del amor de Dios, a los acontecimientos centrales de nuestra fe, aunque los vientos de este mundo en muchas ocasiones no sean adversos. Escuchar la palabra de Dios te sentirás seguro con la fuerza del Señor que nos salva de las garras de la muerte y nos ilumina la mente para reconocer su rostro. Es preciso estar atentos. Hoy es tiempo de salvación. Hoy podrás entender que el amor de Dios es verdadero y que se interesa por cada uno de sus hijos. cada uno de nosotros en su parroquia estaremos preparando con mucho amor los oficios de Semana Santa, la contemplación, la participación y la interiorización en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo porque Él es la fuente de la vida, porque Dios se ha empeñado en regalarnos la vida eterna y por eso sale a nuestro encuentro. Dios nos muestra siempre el camino a seguir. No lo dudes. Él siempre tiene la mano y abierta, la atiende primero. Él es el que nos ofrece la mejor señal de paz. Se hace cercano. Se le reconoce pronto su amor misericordioso porque Él es fiel y Él es leal. Dios va con la verdad por delante. Si la voz del Altísimo llega a lo más hondo del corazón, se produce un dinamismo interior que te seduce o mejor, como diría el profeta Jeremías, te invita a seguirle, a dar razón de tu experiencia de creyente. Así que abre los oídos para escuchar la voz de Dios. Puedes estar atento en esta semana que tenemos por delante antes de vivir la Pascua del Señor. ¡Feliz domingo! Los jóvenes universitarios necesitan también de pautas y orientaciones claras. En la UCAM, la Fundación de Misioneros y Misioneras y Dentes colabora con la formación de profesores y tutores para ayudarles a despertar en los alumnos sus potencialidades y resolver de modo eficaz los conflictos personales y convivenciales que puedan encontrar. Una antropología cristiana básica dirigida a profesores y tutores que les proporcione instrumentos eficaces en su relación con los jóvenes alumnos. A lo largo de cuatro sesiones, distintos especialistas en filosofía y teología están impartiendo a profesores y tutores de la Universidad Católica una formación en antropología cristiana. En este caso, una aplicación de la antropología de Fernando Rielo, destacando una visión especial del hombre. Por un lado es la definición del hombre, que es una definición mística, está definido por esa presencia de Dios en él, está definido por que esa presencia le hace verdaderamente persona y le constituye, le da un patrimonio genético en su espíritu y cómo eso tiene aplicación tanto a nuestro orden del espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma y también a nuestra forma de trato con los demás, a nuestra educación, tanto de profesores, alumnos, como de educación de unos con otros, porque en realidad educamos todos o maleducamos. Frente a un pensamiento débil presente en la cultura actual, desde la Universidad Católica se busca fundamentar al profesorado y tutores en un pensamiento fuerte. Siguiendo la petición que han hecho los últimos papas y en concreto a partir de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que él dijo que había que fundamentar un pensamiento cristiano por un lado en la revelación que nos hace Cristo y por otro lado en la filosofía metafísica, que es la que va a la última realidad de las cosas, que busca el principio en el que todo se asienta. Esta visión podrá ayudar a profesores y a tutores en su labor diaria docente y de investigación, permitiendo afrontar de forma óptima el resto de disciplinas científicas y su labor pedagógica en general. Siempre tienes conciencia, que la conciencia es espiritual. Estamos a poco más de una semana para el inicio de la Semana Santa. En Cartagena, una de las cuatro cofradías que dan vida a sus procesiones, la cofradía Marraja, celebraba recientemente su tradicional miserere. La parroquia de Santo Domingo congregó a una importante representación pasional. En la iglesia castrense de Santo Domingo en Cartagena se ha reunido un año más la familia Marraja para celebrar una de las citas más importantes y emotivas del año. Casi al mismo nivel podemos decir que las procesiones. El miserere es un acto que nosotros le damos muchísima importancia. Tenemos documentación que ya llega desde el siglo XIX, pero probablemente llegue más incluso hasta los propios orígenes de la cofradía. Es un acto muy antiguo. Es el ambiente de recogimiento y oración en el que se vive esta cita que en la ciudad portuaria anuncia anuncia la llegada de la Semana Santa. Los cofrades de todas las cofradías están viviendo con una intensidad muy grande estos primeros días, primeros momentos de la Semana Santa. Gozar de la misericordia de Dios en este día y pedirle a Dios que nos conceda capacidad para perdonar y capacidad para servir y ayudar a quien lo necesita. Es un día memorable de preparación para la Semana Santa y seguiremos viniendo ahora a la Salve Grande de California, etc. Y si Dios quiere estaremos aquí el lunes santo y el miércoles santo y en Murcia estaremos el martes santo con el Cristo del Estudiante, el Cristo de la Salud. Un acto litúrgico que arrancaba con la procesión claustral desde la capilla de los Marrajos con el estandarte abriendo el cortejo y al son del coro de los peregrinos. Con la celebración del Miserere rendían culto al Nazareno decenas de cofrades y fieles a los que se sumaron autoridades religiosas, militares y civiles. Hoy es el día grande de los Marrajos y aquí estamos dándole la importancia y el realce apoyando a su alcaldesa un acto tan bonito tan solemne. Cartagena ya está con el aroma de la Semana Santa también hoy en el Besapié del Medenaceli y la Semana Internacional de Cartagena es una Semana Santa que se vive a lo grande. Tras la solemne ceremonia y previo al regreso de los hermanos a la capilla Marraja, el obispo bendijo el Romero que irán Semana Santa a los pies del Jesús Nazareno en las procesiones que volverán a recorrer las calles del casco histórico de la ciudad portuaria. Son muchos los elementos que componen una procesión, autoridades religiosas, civiles e incluso militares que acuden a este tipo de actos en los que es importante cada detalle. La falta de información sobre un protocolo en este tipo de eventos ha hecho que nuestro próximo protagonista se lanzara a escribir uno. A lo largo de todo el año las cofradías y hermandades de la región realizan celebraciones religiosas y organizan actos. A pesar de eso, es ahora, durante la cuaresma y la Semana Santa cuando estos se multiplican. Para ayudar a los dirigentes de las organizaciones religiosas a preparar estos eventos se va a editar una guía de protocolo. Es una obra general, no toca ninguna particularidad de ninguna Semana Santa porque cada Semana Santa es una cosa única, pero sí que tocamos temas generales o particularmente polémicos como el uso del palio procesional, damos una pauta general de una procesión, de la colocación de lo que sea el cortejo de autoridades. Un documento que también tiene un apartado referido a la etiqueta en el vestuario tanto de hombres como de mujeres para estos actos. La guía nace por la falta de información respecto a este tema que había hasta el momento. investigando, investigando, pues me doy cuenta de que en este campo la Semana Santa pues no hay prácticamente nada a lo que te pueda agarrar a la hora de tener cualquier duda o tener cualquier referente y de ahí nace. Se trata de una guía general que no se centra en ninguna Semana Santa en concreto porque cada una es diferente. Entiende el autor que le será muy útil a aquellos que estén al mando de las cofradías. Sobre todo va encaminado a quienes tienen la labor de organizar y de dirigir una cofradía pero en general a todo el que le interese el protocolo y la Semana Santa. Un libro que será presentado el próximo 20 de marzo en el Real Casino de Murcia. Y llegamos al final de este programa. Hoy hemos tenido muy presente a la Virgen de Lourdes como afirma el conciliario de la Hospitalidad de Notre Dame el padre Horacio Brito. Lourdes es un lugar geográfico pero la gracia es espiritual es multiforme y por lo tanto se adapta a todos los tiempos a todas las culturas a todos los estados de vida y se puede vivir en cualquier parte del mundo. Queremos finalizar recordando las imágenes de la procesión de antorchas que tuvo lugar en torno al monasterio de los Jerónimos hace unos días. Sean felices hasta la semana que viene. Ave, 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 Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave Maria Ave, Ave Maria Ave, Ave Maria Ave, ave, ave María.